Bueno, estamos todos de nuevo. Ah, se sumó Michael. Las tres formulaciones del imperativo categórico. Esto sería algo así como, cómo podemos verificar si efectivamente esta acción que hemos llevado a cabo es o no, o cumple o no, con la prescriptiva del imperativo categórico. La primera dice, haz que la máxima de tu acción pueda ser elevada o convertida en ley universal. Esto es, la gente no piensa así, ¿no? O sea, como dice Kant, el sentido común es el negocio de los filósofos, ¿no? Tienen que dedicarse a analizar o interpretar el sentido común o lo que la gente hace normalmente. Este... Uno debiera, una vez realizada la acción, abstraer de esa acción cuál habría sido la máxima que la llevó a cabo. En el caso del asiento sería... O sea, no hay una única formulación, claramente. Depende de la acción. Da a otro lo que para vos es una posesión efectiva, pero no esencial. O sea, no compromete tu vida y al otro sí le la compromete de algún modo, como sería el peligro a la que está expuesta una persona frágil en un vehículo, digamos, ¿no? Entonces, si esa fórmula es elevable a universal, y fíjense aquí otra vez el platonismo subyacente de que, como decíamos, al principio de nuestro recorrido, verdad la hay del universal, ¿no? Aquí también, en el orden práctico. Es universalizable, esto es... Podemos probarla sin contradicción en cualquier hecho posible, esta máxima. Si es así, entonces es candidata a que nuestra acción le sea conferido el valor de una acción moral, ¿no? Y la segunda, que es la más intuitiva y clara, absolutamente clara y que está a la base de cualquier pensamiento sobre los derechos humanos, es considera siempre a otro ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio. Esto es, en todas las emociones no nouménicas, o sea, todas las fenoménicas, utilizamos a esa persona para nosotros, aunque sea para ir al cielo, aunque sea para humillar a los demás, estamos utilizando a esa persona como un medio y nuestra acción no tiende a considerarla como si ella fuese un fin en sí misma. O sea, si yo intento, aunque sea de un modo intencional, restaurarle la humanidad a ella, ¿sí? La estoy tomando en mi acción como un fin en sí misma. ¿Por qué? Porque lo que es todo, el efecto de mi acción, por lo menos desde el punto de vista de la intención, es restaurar en ella esa humanidad que vemos como vulnerada. Y la tercera es, sería un complemento de la primera, que esa máxima pueda constituir o ser parte de una legislación universal. O sea, la manera entonces que tiene Kant de validar que una determinada acción sea o no moral es justamente que pase por esta comprobación de las tres formulaciones del imperativo catélico. No es lo que dijo Adolf Eichmann en el juicio de Nuremberg, que él actuó kantianamente porque obedecía a una ley que le era dada. No lo es porque en todo caso la ley de la que habla Kant no viene de un superior jerárquico administrativo, sino que viene desde dentro de nosotros. No es una cosa que no es la orden que le dio no sé quién le habrá dado Jimmer o alguno le habrá dado la orden de la solución final. O sea, hay una explícita, un explícito procedimiento de comprobación de la validez de mi acción. Lo que quedaría también además es que no en esta obra pero que actuemos moralmente claramente no da ningún beneficio en el sentido de un mayor goce o un interés. No hay tal cosa. pero dice si esa acción fue justa si hay de algún modo o manifestamente una justicia debe haber un juez. Y ese juez nos juzgará según nuestras acciones. O sea, esa sería una manera no de comprobar que Dios existe obviamente sino de digamos observar que es pertinente que exista un juez. Bueno, no sé si me queda algo más de todo esto pero bueno los escucho a ustedes a ver qué opinan y lo que me interesa es qué hacemos con las clases o sea, si durante el fin de semana lo que queda hasta el martes yo doy la guía seguramente necesitaríamos lo que pasa es que somos cuatro, cinco necesitaríamos alguna clase para que digan bueno, no entiendo esto no entiendo lo otro pero bueno en todo caso podríamos decir dejamos la del martes que viene como de descanso y la del viernes si la damos como para preguntas qué les parece no sé lo demás a mí me parece correcto está bien para mí también bueno y no tienen alguna pregunta muchachos yo tengo una pregunta no sé si dime dime no sé si lo entendí bien pero había entendido como que esto del imperativo categórico no tiene como necesidad de que se compruebe en la acción real puede ser lo que postulas como que el mandato está igual más allá de que lo haga o no en la acción en lo fenoménico no digamos lo que no está puesto en juego es la eficacia ¿por qué? porque el mandato surge como si dijéramos de tu interioridad si efectivamente es eficaz la acción no tiene que ver con el mandato por eso hablo que son morales de la intención o sea la otra cuestión bueno que justo me lo decís así hay morales que tienen un determinado contenido o sea en Aristóteles decíamos el justo medio entre dos extremos digamos la acción virtuosa es aquella que consiste en elegir algo que sea el justo medio para mí entre dos extremos tal como lo haría un hombre prudente dice Aristóteles y los extremos son por ejemplo la valentía tiene por un lado la cobardía y por otro lado el arrojo con lo cual Aristóteles dirá bien el valiente tiene miedo pero ahí lo que la diferencia con Kant es que Aristóteles pone en juego determinados valores en Kant lo que valida es la universalidad de la acción o sea no está diciendo no está haciendo una colección de acciones valiosas y otras no valiosas no está postulando un orden de valores sino que lo que está diciendo es si tu acción la comprobamos y obedece a estos tres podemos decir estas tres prescripciones del imperativo categórico esa acción será moral y me parece que lo que vos preguntabas Carolina era si era eficaz o no no tiene que ver con la eficacia es eso lo que preguntabas si hay un ejemplo que da como de una persona que miente o que hace una promesa pero no la cumple y decir bueno más allá de que no se no se lleve a cabo digamos eso la máxima como que está igual claro la máxima es el deber o sea no tiene no tiene que no tiene incidencia que se cumpla o no o sea en todo caso la única incidencia que puede tener es que en la medida en que esas acciones siempre inexorablemente se verifican en el orden fenoménico lo que puede ocurrir es que ese orden fenoménico de algún modo quede elevado ¿por qué? porque vos pensás que el orden fenoménico es horizontal eso se acuerdan desde Tales de Mileto que lo mismo es cierto o sea no digamos no es posible que no se cumpla no es posible que algo decida no caerse entonces la única posibilidad de una acción no fenoménica sería el milagro ¿no? por eso por ejemplo Caimi en un texto dice de algún modo el imperativo categórico es como un milagro ¿por qué? porque es una legalidad que intercepta a la fenoménica pero en esa intercepción la fenoménica no se ve trastornada sino que en todo caso se ve elevada y ahí tienen otra vez un rasgo podemos decir un indicio de lo que eran las tres ideas ¿se acuerdan? de la dialéctica trascendental que actúan por atracción pero no actúan como formando parte de una cadena de causas y textos en todo caso lo que puede ocurrir que el orden fenoménico se vea elevado pero no porque haya una incidencia expresa del orden de lo nouménico interrumpiendo el orden fenoménico el orden fenoménico permanece como siempre horizontal no sé si queda claro sí, sí, sí ahí lo entendés como que agrega como una causalidad que no tiene que ver directo con el orden de lo fenoménico claro pero no la transgrede no la transgrede el orden fenoménico ¿qué quiere decir eso? vos te levantaste del asiento hubo toda una serie de hechos que son absolutamente neutros del punto de vista fenoménico como todos los fenoménicos son neutros sin embargo la inspiración de esos fenoménicos no fue fenoménica y el efecto que tiene si es que le podemos descubrir un efecto es bien esa persona de alguna manera le no sé si le garantizamos pero le proveemos de una posibilidad vital más más adecuada a la humanidad o sea no está en peligro de que el colectivo frene y se rompa la cadera como decía Gazaje ¿no? ¿me explico? sí, sí bueno muchachos Fernando estás medio ofendido con Cato me parece que hace que decís no sé me parece que todo esto de analizar actitudes ah bueno ahí sí ahí hay una por eso es casi fenomenológico yo estaba describiendo un escenario que ocurre cuando está en juego un valor ¿no? pero el contenido no es psicológico psicológico sería el que o por ejemplo es como traducir todo a los fenomenos o sea una ciencia natural como la psicología ¿no? bueno la causa de esta acción es esta y o sea el imperativo categórico no es más que un super yo reforzado diluido etcétera eso sería la visión como freudiana naturalista no hay otra dimensión en nosotros que la fenomenica todas nuestras acciones obedecen al orden de la naturaleza o sea el imperio de las pulsiones el imperio del yo del ello sobre el yo y la potencia del super yo no sería más que una suerte de segregación de por la culpa o por las vicisitudes o las peripecias o los destinos de los instintos que vayan a constituir el super yo hay un texto de Freud famoso las pulsiones y sus destinos donde dice bueno acá tenés una energía ¿para dónde va? bueno una energía claramente va hacia el super yo que sirve para contener reprimir orientar a la potencia ciega de las pulsiones Kant dice no hay en nosotros un aspecto no fenoménico demostración que la interpelación del imperativo no obedece a una causa fenomenica ahora si vos querés traducirlo a freudiano por supuesto que es posible pero primero el freudismo tendría que demostrar determinadas cuestiones que se le escapan como el problema de la sublimación dice bueno pero ahí no entendemos qué es lo que pasa o sea toda la cuestión del arte no de la ética sino del arte pero bueno por supuesto la novedad kantiana es que sea una moral formal esa es una novedad o sea que no está hablando de haz esto o lo otro sino haz esto en la medida en que pueda ser coacción elevada universal en fin bueno quedamos así entonces el martes que me llegó lo voy a notificar saben que los que han entregado trabajo son 8 37 o sea que yo supongo que el examen si tomamos 15 minutos cada uno en 3 sesiones o en 2 sesiones porque podemos decir bueno agréguese otro que terminamos en 5 minutos o sea si yo veo todos los trabajos prácticos tienen 10 y a 2 preguntas las responden bien no no voy a seguir adelante y que pase otro a dar examen ¿me explico? perfecto clarísimo bueno bueno entonces hasta el viernes les parece me van a extrañar el mar si hasta el viernes entonces hasta el viernes esta tortura no crean que para mi es fácil no es para nada esto de despertarse con este frío mucha bueno hasta el viernes entonces chicos hasta el viernes gracias hasta el viernes gracias